Descubre el poder del Código Sagrado 541.280 para eliminar implantes que impiden la conexión con el dinero. Esta meditación a través del mantra de los Códigos Sagrados 541.280 busca conectarnos con el flujo natural de la abundancia y la prosperidad. Antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta. Te dejo aquí abajo un enlace para que disfrutes un regalo maravilloso. Existen bloqueos energéticos que sin ser conscientes de ellos nos desconectan y nos dejan fuera del flujo natural de la abundancia y la prosperidad. Afectando nuestra relación con el dinero Estos implantes son limitaciones mentales, emocionales y energéticas que hemos adoptado a través de la vida. A veces a nivel inconsciente. Para muchos el dinero no fluye libremente debido a las creencias heredadas o miedos profundos que crean una barrera energética. El Código Sagrado 541.280 es una poderosa herramienta para liberar estos implantes y limpiar nuestro campo energético. Devolviéndonos la conexión con el flujo infinito del dinero y la prosperidad. A través de esta meditación vamos a desactivar esos bloqueos que te impiden recibir lo que mereces. Abriendo espacio para que el dinero fluya libre y abundantemente hacia ti. Abriendo espacio para que el dinero fluya libre y nouvecemente hacia ti. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra tus ojos y permite que tu cuerpo se relaje profundamente. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhalando paz y exhalando tensión acumulada. Inhala paz y exhala, tensión acumulada. Tres, inhala, paz. Exhala, tensión acumulada. Imagina ahora una luz blanca brillante. Esta luz limpia todo tu ser. Abriéndote a la sanación más profunda. A medida que ves la luz descender, sientes cómo comienza a liberarse las tensiones y los bloqueos que llevas contigo. Ahora enfoca tu atención en las áreas de tu vida donde sientes que el dinero no fluye de manera libre. Visualiza esos bloqueos como pequeñas esferas oscuras en tu campo energético. Esto representa los implantes y las creencias limitantes sobre el dinero. Siente cómo estas esferas oscuras comienzan a disolverse. A medida que te conectas con el código sagrado 541.280 vas dejando espacio libre para que la energía de la abundancia se quede contigo. Mientras los implantes se disuelven, siente cómo la luz blanca fluye hacia esos espacios vacíos, llenándolos con energía pura y renovadora. Esta luz te reconecta con el flujo natural del dinero, restableciendo tu alineación con la abundancia y la prosperidad. Ahora imagina que una corriente dorada de energía empieza a fluir hacia ti, representando el dinero y la abundancia. Visualiza cómo esta energía entra fácilmente en tu vida, llenando todas las áreas con prosperidad. Siente cómo el dinero fluye hacia ti sin esfuerzo, como un río que siempre está a tu disposición. Sigue conectado con este flujo de energía, mientras activo para ti, a través de cinco afirmaciones que repetiremos en un total de 45 veces, el código sagrado 541.280 para eliminar implantes que impiden la conexión con el dinero. Comencemos. Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero. 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí. 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural. 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas. 541.280 541.280 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más, con facilidad y sin esfuerzo. 541.280 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero. 541.280 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más Con facilidad y sin esfuerzo 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más Con facilidad y sin esfuerzo 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más Con facilidad y sin esfuerzo 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más Con facilidad y sin esfuerzo 541.280 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 541.280 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 541.280 Y sin esfuerzo 541.280 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 541.280 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 541.280 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 541.280 Merezco recibir el dinero que necesito y más Con facilidad y sin esfuerzo 541.280 541.280 541.280 Estoy completamente liberado de cualquier implante o bloqueo que me impida recibir dinero 541.280 541.280 541.280 El flujo de la abundancia está ahora completamente abierto para mí 541.280 541.280 Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural 541.280 541.280 Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas 541.280 541.380 Merezco recibir el dinero que necesito y más 541.280 541.280 está ahora completamente abierto para mí, 541.280. Me conecto con la energía del dinero de manera fluida y natural, 541.280. Estoy alineado con la riqueza y la prosperidad en todas sus formas, 541.280. Merezco recibir el dinero que necesito y más, con facilidad y sin esfuerzo, 541.280. Sigue inhalando y exhalando. Agradece al universo por la liberación de estos bloqueos y la restauración de tu conexión con el dinero. Siente paz, gratitud y la certeza de que el dinero fluye hacia ti de manera natural y abundante. Poco a poco, ve volviendo, abriendo lentamente tus ojos, sintiendo cómo te has liberado de bloqueos que impiden el flujo del dinero en tu vida. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente. Gracias por ver el video.